No se alarme, aquí le tenemos algunas recomendaciones para que usted las tenga en cuenta en caso que el menor tenga reacción al biológico. Los menores entre 5 y 11 años de edad pronto serán vacunados contra el coronavirus. Sin embargo, antes de recibir el biológico, los padres de familia deben tomar varios cuidados. En primer lugar, que el menor no presente ningún signo de fiebre mayor a 38 grados, tampoco síntomas de COVID-19 o un cuadro activo. Los especialistas también indican que quienes hayan recibido plasma convalesciente 90 días previos a la aplicación no podrán ser vacunados, así como los que hayan sido inoculados con cualquier otra dosis 14 días antes. Para los pacientes pediátricos con VIH descontrolado, deben ser asesorados por un médico antes de recibir la dosis anti-COVID-19. Los menores entre 5 y 11 años de edad recibirán dos dosis de la marca Pfizer. Cada una de 2 mililitros. A partir de la primera inoculación se considera como día cero y la segunda a partir del día 21 hasta el 42 como máximo y será intramuscular en el brazo no dominante. Solo en situaciones específicas se podrá administrar la vacuna contra el SARS-CoV-2 e influenza de forma simultánea. Entre los efectos adversos más frecuentes que podrían presentar los niños son dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor de músculos, dolor de huesos y fiebre, los cuales son de intensidad moderada, para los que podrían emplear paracetamol siempre por indicación médica. Esto solo durante las primeras 48 horas. De persistir las molestias, se recomienda no automedicarse y acudir con el especialista.